Mucho para mi Me cago en la puta Ya ves, tengo una cabaña encima Tío, si cabrón Algo que quiero hacer también Tiene ahí un hijo de la gran puta Subidito Mira al aire, cabrón Le damos dado Pero está difícil porque tiene armadura, ¿sabes? Y se mueve mucho, entonces ¿Dónde está el cañón del demoledor este? Ah, vale, está ahí Uy, huepa Joder, tío Cógelo, cógelo Se da la munición rapidísimo, tío, ese cañón de demoledor, eh No sé si ahora más, pero Mira que hay un cañón de... Un recolector, sí Toma Habéis visto Una táctica, eh Saltamos Otra 151 Toma ya Hay que ir con esto Hay que ir con esto, mejor De verdad Madre, la casa, tú Los árboles, tú Respeta el medio ambiente Respeta el medio ambiente Y se sus depósitos, ya Ay Murió sin munición Uy Uy, me gusta La reverga Le damos al otro también, eh Aunque sería el ideal darle el mismo, tío Este cabrón no me ayuda, tío Mira, acá ahí ¿Qué es esto? Ah, no Pensé que era un arma, tío No, ahí está Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Exacto Se puede usar también eso, tío ¿Dónde más le duele? Ahora con este le damos Me hemos quitado algo, eh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me deja disparar bien, tío Hijo puta Inggraciado Oh, otra vez Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Negotiado 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 Un Uuuh Uuuh Hue puta Se aquí Un poquito, eh Vale, pillemos esta Venga, a tope A tope, a tope, a tope, a tope No, no Espérate Ahí le hemos dado Perfecto Otra vez Otra vez Le hemos reventado el culo ya Uy Otra vez Se le ha volado o no Viene, 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 viene De pesado eres, tío ¿Ves? Mira, por tu culpa, tío Me ha andado, macho Vamos a darle con ácido, a ver Yyyy, le fuego, le fuego, le fuego, le fuego Ustras, que viene la electricidad Tenemos cargado a tope esto Vamos a darle con esta Joder, si que aguanta eso, eh Joder Eso es lo que más jode, tío Vamos, 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 vamos Me he dado, eh Vamos a darle con esta Vamos a darle con esta Esa es Vamos, dale, dale Toma ya Haber visto Uff Yo pensé que no podía, tío Yo pensé que no podía, tío Uff 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 Cuídate tú Me me vas tú Yo pensé que no podía, tío Gracias.